A propósito, también el apoyo y se va a sumar al tren bioceánico que va a unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Sobre este tema también ha hablado el Ministro de Obras Públicas. El tema del corredor, que ese es un tema importante, es muy importante no solo en el costo, sino en lo que eso significa. Se ha calculado que ese tren podría costar entre 6 mil a 10 mil millones de dólares, porque eso va a integrar áreas productivas del Brasil, Bolivia, Perú. Pero además de eso, está pensado que debería articularse a lo que es la economía del Paraguay, es la economía de la Argentina, porque ya tenemos líneas fesias. Entonces, cuando hablamos del corredor bioceánico, estamos hablando de un carácter integrador. Eso está en camino. En el mes de agosto tenemos una reunión presencial en el Brasil, donde vamos a estar autoridades de Bolivia y el Perú para avanzar en este tema.